¡Ven para Blanca Vázquez! ¡Saludos desde Taltillo, Guaúna! ¡Al hijo de la Guayaba! Si no quieres el SQ, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Si no quieres el SQ, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Ven para Francis Vega! ¡Saludos! Señorazo pa' lo veré, ya se le andaba su canto Anoche fue el reggae y le amaneció floreando Por culpa de esos coyotes, no bajan el chivo al agua El miedo que le tenía al hijo de la Guayaba Si quieres el SQ, riéguelo todos los días ¡Sálvase por la vereda! ¡Abrese esta nombrecito y en el camino se queda! Si quieres el SQ, riéguelo todos los días ¡Sálvase por la vereda! ¡Abrese esta nombrecito y en el camino se queda! Señorazo pa' lo veré, ya se le andaba su canto Anoche fue el reggae y le amaneció floreando Por culpa de esos coyotes, no bajan el chivo al agua El miedo que le tenía al hijo de la Guayaba Si no quieres el SQ, lo riego todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Si no quieres el SQ, lo riego todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Sálvase por la vereda! Estamos transmitiendo también Para Leonardo Murillo, un saludo para Orlando, Florida Hasta la Dulce, la Dulce Grande Claro que sí También para Poli Martínez Martínez Un saludo para Cerritos Don Juan Y saludos para todos, claro que sí Al Chucas Camarillo, saludos para el Chucas Hasta el barril, saludos para el Chucas En la estación, por acá también está solicitando Ahorita le vamos a poner un tema al Chucas Se nos fue por allá para ganar los verdes Compares, el Chucas Camarillo era muy de alegría norteña Todavía lo sigue siendo Chucas Desde allá A ver si manda uno para una chévere Algo para un refresco Le he pedido Andale pues por ahí vamos a continuar con más canciones Tenemos Juanito, ¿cuál tenemos? Para acá Ahí también para Para Gilberto Vázquez también Para Arturo Vázquez también dice que lo está viendo también Mandarle saludos cordiales Para Francisco Hernández Saludos para la familia Hernández Acá en Chichimequillas Los saludos también bien enormes Bonitos La raza de Chichimequillas por acá También para Zahel También para su familia También un saludo especial El negrito por acá También ahorita le llamamos el negrito También me da que sí Y también para Renato Y para Renato Esparza Zárate Saludos Desde Monterrey por allá Un saludo bien especial La gente de Monterrey Siempre por allá Un saludo por ahí Para mis sobrinos Para Eladio Para Karina Por allá un saludo bien especial Mis primos La familia Más Que es Valdiera También por allá Ahí para los amigos también Juanito Mansilla La familia Mansilla Para Jesús Mansilla Y toda su familia Mandarle saludos Vamos a llevar el negrito Por acá compadre Por ahí También para Esta canción Le gusta mucho A mi sobrino Para quien Para Michu Dice por acá Le mando un saludo De parte de Don León Para 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 su chui Mansilla ¿Verdad? ¿Sí? Eso Le enviamos este temita Ahí para Para Joven Le enviamos para Joven Para Lupita Dice que le gusta mucho Este tema Si llaman le grito Vamos a enviárselo Conocí un negrito Simpaticón Y que baila chévere Baila pa'l que ritmo Baila jalao Y hasta cumbión Conocí un negrito Simpaticón Y que baila chévere Baila pa'l que ritmo Baila jalao Y hasta cumbión El lechero y más tu baile Siempre grita We pa' que Siempre comienza el baile Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La falsa la rumba Con música viva Siempre grita We pa' que Bailando charanga La cumbia con banda Le gusta bailar a él La falsa la rumba Con música viva Siempre grita We pa' que Oigan Conocí un negrito Simpaticón Y que baila chévere Baila pa'l que ritmo Baila jalao Y hasta cumbión Conocí un negrito Simpaticón Y que baila chévere Baila cualquier ritmo Baila jalao Y hasta cumbión El lechero y más tu baile Siempre grita We pa' que Siempre comienza el baile Baila jalao Baila jalao Y hasta cumbia La cumbia con banda Le gusta bailar a él La falsa la rumba Con música viva Siempre grita We pa' que Baila jalao La cumbia con banda Le gusta bailar a él La falsa la rumba Con música viva Siempre grita We pa' que Baila jalao Baila jalao La cumbia con música viva Siempre grita We pa' que Baila jalao Y hasta cumbia La cumbia con banda Le gusta bailar a él La falsa la rumba Con música viva Siempre grita We pa' que Claro que si por ahí De los temas Por ahí también Vamos a mandarle saludos Dice Panamayra Torres Panamayra Torres Con cariño Por acá también Hasta Monterrey Saludate bien especial Y bueno pues le enviamos Por acá también Un tema En la estación también Vamos a enviarle En la estación Dice el reto Nos habían solicitado Saludos también Por ahí a las personas Que están Viendo por aquí Esta transmisión Saludate bien especial A la gente Por allá de México También de Veracruz Saludos cordiales Paripan Mis hermanas Familia Másquez de Luna A la gente A la gente Por allá de Nuevo Laredo Un saludo también enorme Por ahí Familia Hernández Un saludo bien especial Por acá Para toda la gente De aquí De Bañón Para el grupo Prohibido Dice por acá Don León ¿De dónde? Nuevo Laredo Tamaulipo Por allá un saludo Un saludo bien especial Grupo Prohibido Para Chuy Jiménez Claro que sí Por ahí Un saludo también Para Humberto Humberto de la Cruz Por ahí Ya está También se ve Que ya está Por ahí Con los brazos De Morfeo Dígame 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 Dígame